Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. El pasado 21 de abril de 2023, el Servicio Geológico Colombiano SGC publicó un interesante recuento de eventos sucedidos, desde el cambio de nivel de alerta a naranja para el volcán nevado del Ruiz. En este video haremos una lectura textual de buena parte del artículo disponible en el sitio web del SGC, empezando desde el contexto de la situación, avanzando por semanas hasta llegar a la situación actual y conclusiones. Bienvenidos. Contexto. El pasado 30 de marzo en la noche, debido al incremento considerable de sismos en el volcán nevado del Ruiz, desde el SGC cambiamos un nivel de actividad de amarillo con un comportamiento inestable en el que se contemplan incrementos en la actividad sísmica, más no a una erupción mayor a las que ha hecho en la última década. A naranja, es probable que, en días o semanas, haga una erupción mayor a las que ha hecho en la última década. Con el fin de aclarar el estado actual del volcán, desde el SGC precisamos cómo ha ido evolucionando su comportamiento. 24 a 28 de marzo de 2023. El 24 de marzo se registró un aumento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca en los sectores nororiental y suroccidental del volcán, a 4 kilómetros de distancia promedio del cráter Arenas. En los días siguientes, este tipo de sismicidad continúa en aumento y estuvo localizada principalmente en el sector sudoccidental del volcán, a una distancia del cráter de entre 2 y 5 kilómetros, alcanzando el 28 de marzo el mayor número de sismos diarios registrados desde el 2010 en el volcán, 6.500. 29 a 30 de marzo de 2023. El número y la magnitud de los sismos asociados al fracturamiento de roca incrementaron en el sector suroccidental del volcán, entre 2 y 5 kilómetros de distancia del cráter y a profundidades de entre 2 y 4 kilómetros respecto de la cima, y alcanzaron niveles sin precedentes. Durante estos días ocurrieron poco más de 12.000 sismos al día, siendo esta la mayor tasa diaria de sismicidad registrada desde que se inició el monitoreo sísmico en el volcán en 1985. Igualmente, el 30 de marzo se registró la magnitud o cantidad de energía liberada al fracturarse la roca más alta desde que comenzó a incrementar la actividad sísmica del volcán el 24 de marzo. Esto fue 3.1 magnitudes. Este aspecto, sumado al análisis y evaluación integral de todos los parámetros de monitoreo, conllevó al cambio del nivel de actividad de amarillo a naranja. Primera semana de abril de 2023. La sismicidad asociada al fracturamiento de roca continuó registrándose en el sector suroccidental del volcán, con tasas diarias entre 5.000 y 10.500 sismos, hasta el 5 de abril. También, durante los primeros días de la semana, la magnitud de los sismos aumentó y ha sido la mayor magnitud registrada en ese sector del volcán desde 1985. Esto es 3.9. Paralelamente, la sismicidad que en principio estaba localizada al suroccidente del volcán, a una distancia de 2 a 5 kilómetros del cráter, empezó a acercarse a este, hasta concentrarse mucho más allí, a una distancia entre 1.8 y 3 kilómetros, y a profundidades un poco más superficiales, de 2 a 3 kilómetros respecto a la cima del volcán. Luego, este tipo de sismicidad empezó a descender en número y en magnitud, mientras que la sismicidad asociada a la salida de gases volcánicos, vapor de agua y o ceniza o movimiento de fluidos, comenzó a aumentar, al igual que la temperatura de las anomalías térmicas en el fondo del cráter. El 6 de abril alcanzaron valores que no se detectaban desde el 2017. Desde el SGC, este fenómeno fue interpretado como una posible migración de magma, desde el suroccidente del volcán, a través de la falla a la Palestina, hasta un reservorio de magma, o cámara magmática, que ya había caída a 3 kilómetros debajo del cráter. Adicionalmente, durante esta semana se registraron varias emisiones de ceniza confirmadas, y se recibieron varios reportes de caída de ceniza en el municipio de Murillo, Tolima. Segunda semana de abril de 2023, luego de que el magma, que se movilizaba por la falla a la Palestina, alcanzó la cámara magmática ubicada a 3 kilómetros bajo el cráter, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, localizada en el sector sudoccidental, disminuyó notablemente, por lo que el número de sismos diarios registrados dejó de ser un indicador determinante de la actividad del volcán. Por el contrario, la actividad sísmica asociada a la salida de gases volcánicos, vapor de agua y o ceniza, y a la posible movilización de magma hacia la superficie, el registro de sismos pequeños localizados en el cráter Arenas, que tienen que ver con la actividad del domo de lava ubicado en el fondo del cráter, y las anomalías térmicas, empezaron a ser indicadores cruciales de la actividad del volcán. A partir del 13 de abril, la sismicidad del cráter aumentó, allí ocurrieron casi 2.000 sismos pequeños y repetitivos. Asociados a la presión del magma, que se está movilizando hacia la superficie, ejerce sobre el domo que se encuentra desde finales de 2015 en el fondo del cráter Arenas. Actualmente, el magma sigue generando presión sobre el domo, lo que, a su vez, produce sismos pequeños y repetitivos en esa área. Simultáneamente, continúa predominando la sismicidad asociada a la salida de gases, vapor y o ceniza, y las anomalías térmicas persisten y siguen incrementando en temperatura. También, continúan las emisiones de dióxido de azufre, lo que indica que el sistema del volcán no está cerrado completamente. Si lo estuviera, los gases al interior de la estructura se acumularían, haciendo que la probabilidad de una erupción aumente exponencialmente. Más recientemente, habitantes del sector El Sifón, a unos 7 kilómetros al nororiente del cráter, reportaron ruidos provenientes del volcán en horas del amanecer, un fenómeno que está dentro de los parámetros contemplados en el nivel de actividad naranja de un volcán como este, y que no acelera en la condición de que sea probable una erupción mayor, a las que ha hecho en los últimos 10 años en términos de días o semanas. También, desde las plataformas de monitoreo satelital, se observaron anomalías térmicas en el fondo del cráter, con valores muy cercanos a los observados en 2015, cuando ocurrió el proceso de salida del domo de lava en el fondo del cráter Arenas, lo cual evidencia el flujo de calor proveniente del interior del volcán, asociado al magma que posiblemente se está movilizando hacia la superficie. En conclusión, ¿qué podemos decir de la actividad actual del volcán? La persistencia de anomalías térmicas y de sismos cercanos al cráter Arenas, así como la continuidad de los procesos de desgasificación o emisión de gases, y la seismicidad asociada al movimiento de fluidos, posiblemente del magma empujando el tapón que constituye el domo que hay en el fondo del cráter, indican que el volcán Nevado del Ruiz continúa con un comportamiento muy inestable, según el cual continúa la probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor, a las que ha hecho en los últimos 10 años, nivel naranja. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere de un tiempo prudencial, donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, la cual puede extenderse varias semanas. Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos, que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de naranja se cambiará a rojo. Por esto, desde el SGC reiteramos nuestro llamado a las autoridades, a no bajar la guardia y a tomar todas las acciones preventivas necesarias, así como invitamos a la comunidad que vive en la zona de influencia a seguir las recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Gobernaciones y Alcaldías. Sobre el volcán Nevado del Ries. El volcán Nevado del Ries es una de las 25 estructuras volcánicas activas monitoreadas en Colombia. Está localizado sobre la cordillera central, el límite entre los departamentos de Tolima y Caldas, y alcanza una altura de 5.321 metros sobre el nivel del mar. Su naturaleza eructiva se ha caracterizado por presentar actividad predominantemente explosiva durante los últimos 14.000 años de historia, y su índice de explosividad volcánica ha variado entre 3 y 4, en una escala de 0 a 8. Desde el 2012, la actividad de este volcán ha mostrado recurrentes emisiones de gases y cenizas, con afectación limitada en diferentes lugares, dependiendo de la dirección del viento. Sin embargo, debido a que su actividad es mucho mayor que la de un volcán que ha estado en reposo, y debido al incremento en varios de los parámetros físicos y químicos monitoreados, existe la probabilidad de que haga una erupción mayor a las observadas en los últimos 10 años. Dado lo anterior, es importante estar atentos a la información técnico-científica, publicada por el Servicio Geológico Colombiano. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente, hasta pronto.